Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa. El día de hoy les traigo una receta que nos compartió nuestra amiga Iraida y se llama segundo de quinoa. Para eso necesitamos la quinoa, cebolla, ajos, aceite, pimienta, sal, un poco de guacatay picado, queso y leche. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien la quinoa con abundante agua, vamos a frotarlo muy bien y luego lo pasamos al colador y repetimos ello unas 4 o 5 veces. Más que todo para eliminar aparte de la suciedad el amargor o picor que tiene la quinoa. Vamos a poner una olla a hervir, en mi caso yo he hecho 2 tazas de quinoa, le he agregado 6 tazas de agua, lo ponemos a hervir y si desean al gusto pueden agregar unas ramitas de culantro o perejil o quizás ramitas de guacatay. Y ya pasó el tiempo y así nos está quedando la quinoa ya reventada. Vamos a quitarle la hierbita aromática que le he puesto. Y ahora vamos a hacer un pequeño aderezo para mezclarlo todo en nuestra quinoa. En una sartén vamos a agregar un poco de aceite y vamos a dorar la cebolla, los ajos y vamos a echar al gusto la sal y la pimienta. Si desean darle color a la quinoa, ustedes al gusto pueden agregar un poquito de palillo, quizás alchiote o ají panca, eso ya les dejo a su gusto. En mi caso lo voy a enseñar un poquito más natural. Y ya está caramelizado nuestra cebolla, lo vamos a agregar a nuestra quinoa. Lo mezclamos muy bien y en este momento podemos aprovechar para corregir la sal al gusto y agregamos el queso, la leche y ya estaría listo para servir. Y ya está listo nuestro segundo de quinoa, ahora procedemos a servir. Y ya tengo listo nuestro segundo de quinoa servido. En mi caso le he puesto un huevo frito, si ustedes desean pueden poner quizás una milanesa de pollo, un pollo a la plancha, chuleta, o quizás acompañarme con un poco de arroz. Ya les dejo a su gusto. Sobre todo consideren que el quinoa es un alimento muy nutritivo y que no debe faltar en nuestras mesas. Espero que lo hagan en casa, no se olviden que si tienen alguna duda déjenme allí sus comentarios, suscríbete y compártenos en tus redes sociales. Ah, y quédate en casa, todavía estamos combatiendo el coronavirus. Así que quédate en casa, es lo mejor que puedes hacer. Hasta pronto.